¡Suscríbete! ¡Ah! ¡A! ¡A! Un mundo de dolor Lucha y terror Aprenda a sufrir ¡Se coman bien! ¡Y cari expulsar! ¡Debilidad! ¡Fuerza crítica! ¡Suscríbete! ¡A! 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 Explota una revelación, sin duda esta reacción Y saliza una botada, dos hermanos entrenadas De ocho gente hostilidad, deja fluir toda la vida Un mundo de dolor, lucha y terror, aprende a sufrir Incomunidad, debilidad, vuestra cifra A la angular, su velocidad, logra escapar, realizar En su corazón, vuestra piedad, yo seré a la voz Incomunidad Incomunidad ¡Suscríbete al canal! 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 Todas, que eran sus tratadas de milias impuestas En puro reflejo de su débil conexión Todas las espadas son personas Y en los guardianes de un gran volumen Conceder la caja de Meteor que el Languas Conceder la caja de la caja de M.S. Aunque considera un gran volumen En la caja de Encont�� a los límites Conceder la caja de M.S. Las escrituras están todas las escrituras Las escrituras están todas las presas Las escrituras son las escrituras Las escrituras están en una escritura Educación, fascinación Mudos y cedos van buscando en el camino a su estación Adoración, domesticado como a mí Evapora la razón de la punida nación Adoración, domesticado como a mí 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 Adoración Adoración, domesticado como a mí 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 Voluntad se caga en tus mentes, no hay nada Los huevos inertes se entregan a la muerte Para el elegido, la torre es ética en el miedo se desata Para el elegido, revancha en la guarda, una guerra que estara Para el elegido, violencia extrema, una semildemencia Para el elegido, un tirón ha sucumbido y otro ha nacido ¡Suscríbete al canal! Para el elegido, grito hacia un signo de un pueblo moribulo Para el elegido, se va en el horror de un virus importado Para el elegido, el reino se derrumba, sigue vivo su legado Para el elegido, continúe el terror de un paso para ahora Para el elegido, continúe el terror de un virus importado El temor es palpable, ritual interminable, el dinero, el tiempo, su enfoque, el cartero Producto en extremo, consume pensamiento, voluntad, no descansa, futura, empatiza Para el elegido, se va en el horror de un virus importado Para el arte construido, con la actitud interactiva, me planteas el infinito, se da todo a su luz Sobre mi fortaleza, desde el mar se levantió a su nombre, es el de Agustín Corral Se lo viviente, en el presente Haga las llamas, retiras, cenizas, crea, conflicto, divisas, vestidas Se lo viviente, siempre consciente En el interior, la tan terremota, su reto derrumba, malos devotos Se lo se mueve, va, hombre, perra, ve, que cuente de tu propósito Nunca enterrado, libera un sonido al ser apartado El que haces nada más, el que tiene un nuevo colon, una pena diferente Voces que reducen sobre la masa, de la movimiento, ¡siega conmato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todo mi rancar el propio de alike Depresión' Me蓫ILLan ¡Gracias! ¡Muestro bemadura! Encer validity- Muestro homicidkk Una vez más Valores egoístas Ignora ideologías opresivas ¡San las dos! Precio y mentira no en el poder Herencia está y ya no quiere ceder En comprar los cebos manejarán Que desde sus corres protegerán ¡San las dos! Y VAM los límites más allá Superación, física mental y satisfacción Con el medio, furor y exceso, intensidad ¡San las dos! 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 ¡¿Fuerza en su marrén? ¡Este pobrecito de agresión fielmente guiarán! ¡Matar o morir! ¡Una tradición! ¡Fuerza, ahora todo todo todo! ¡Fuerza, ahora todo todo todo! Inovidable paso, viaje suspendido, matable experiencia, terapia de esencia ¡Felicia! ¡Otra cosa! ¡Felicia! ¡Otra cosa!